en el programa mil mujeres y personas con discapacidad de Popayán Cauca se desarrolló una rueda de negocios donde los emprendedores ofertaron sus productos. Estamos en la primera rueda de negocios en mi presencial de mil mujeres y personas con discapacidad trabajando desde su casa pero hoy aquí en una reunión auspiciada por Popayán para que personas y empresas que quieren comprar los productos de nuestros emprendedores y emprendedoras lo hagan. Estamos respaldándolos en la fase de comercialización que es tan importante no solamente en la producción no solamente el capital semilla sino el mercadeo. Sí en esta rueda de negocios ya tuvimos posibilidad de conversar con algunas entidades interesadas en los productos que elaboramos. Veo que hay un compromiso total con las personas, con las mujeres y pues eso es muy importante no solamente para uno sino para la ciudad en general y para la reactivación económica. Y eso nos ayuda a las mujeres caucanas a que nos sintamos empoderadas y nos sintamos con la capacidad de hacer las cosas, de que la industria en el Cauca y nuestros proyectos pueden salir adelante. Por tanto le agradecemos muchísimo a la Alcaldía Municipal y al proyecto Mil Mujeres por brindarnos esta oportunidad. Muchísimas gracias.